Nos encontramos aquí, en la fiesta del pueblo, hay una gran cantidad de pasconantes que se dieron a la tarea de venir a visitarnos. ¡Saluda, Perisco! Hola. A ver, un saludo a Perisco. Ah, no. ¿Qué pasó, doña Perisco? ¿Cómo está usted? ¡Ay! Nos estamos portando bien, ¿eh? Para que no haya ninguna duda. ¿Qué silencio es? Oye, oye, somos chavachitos. Yo estoy súper feliz, estoy estacionado en doble fila, mía. Oye. Ahí está todo lobo muy, ¿no? A ver, saludos al Perisco. Bueno, soy chavachitos. Mira, saludos al Perisco. Gracias. Saludos al Perisco. Ah, ¿estás todo lobo muy, no? Vamos, porque te van a comer. ¿Estás loco, me hago? Saludos al Perisco. Saludos al Perisco. Hola. ¡Saludos al Perisco! No, me sigan. Déjame decirme al Perisco. ¿Al Perisco? A ver. Tu Perisco me la pela. No, oye, 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 Ruten Volkswagen, párale. Saludos al Perisco. No, saludo al buen Ruten Volkswagen. Hoy yo estoy como secretario federal de la Federación de la Ciudad de México. A ver, bueno, que saludo al Perisco. Estamos en Perisco. No, el Perisco, ¿qué vas? Oye, Xochitl. Xochitl. Ahí está Sergio. Mi querido Sergio. Sí, el Perisco. Acá está el gobernador. Un saludo al Perisco. A la mejor delegada de todo en la Ciudad de México. Xochitl Galvez. Bueno, está aquí en grande la... Muchos, muchos personajes se dieron a la tarea de visitar. Pero el festejado, ¿dónde anda? A ver, vengo para acá. Una foto, una foto por mi delegada. A ver, está aquí con el Perisco. A ver. En una silla ropa de maravilla, ¿eh? No hay gente, muchos compañeros. Bueno, vamos a apoyarlo. Doctubos. ¡Gracias! 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 Gracias.